Cubrimos el proceso electoral desde otra perspectiva. Nos encontramos en Guanacaste y en la zona norte. Lugar de emprendedores y emprendedoras, quienes nos cuentan qué esperan de este próximo gobierno. La Unidad de Vinculación Estudiantil de la Escuela Ciencias de la Administración. Onda UNED de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades y Medios UNED. La Federación de Estudiantes de la UNED. Y las sedes de Cañas, Liberia y La Cruz nos unimos para llevarte las voces desde el territorio. Mi nombre es Erika Morales Martínez, soy propietaria del Hotel Amalia en La Cruz Guanacaste. Bueno, desde que inicia la pandemia, que nos cierran prácticamente. Cierran todo, cierran hoteles, cierran restaurantes, cierran absolutamente todo. Uno, dentro de las dificultades que se tiene, primero era el personal. ¿Verdad? ¿Qué hacía uno con el personal en ese momento? Difícil. Para mí fue difícil porque el personal que yo tengo, aparte que son mis colaboradores, son como mi familia. Y el susto también de ver lo que estaba pasando a nivel de mundo fue gigantescamente grande. Entonces, yo pensé, digo, una de mi persona, una de las que trabaja conmigo es de alto riesgo. Viene de largo, es de alto riesgo. Entonces, lo primero que pensé fue los salarios de ellas, ¿verdad? Entonces, ya viene el Ministerio de Trabajo, las cámaras, ¿verdad? A dar todos los lineamientos que nosotros teníamos que hacer en ese momento para hacer un cierre técnico, entre comillas, que decía el Estado en ese momento, ¿verdad? Y todo esto del Bruno Proteger y todas estas cosas se vienen. Y la papelería que uno tenía que hacer para poder hacer un cierre técnico era demasiado grande. Entonces, yo decidí, porque yo propia decidí, este, no ajustarme a lo que decía el gobierno ni nada. Entonces, seguí manteniendo a las personas que trabajan conmigo. Bueno, únicamente que una de ellas la traía esporádicamente. ¿Por qué? Tiene muchos niños, es de alto riesgo, yo pensé eso. En ese momento yo soy de alto riesgo también. Pero implementé todos los protocolos sabidos y por haber militarmente, a nivel del hotel, a nivel de las personas que me colaboran, que me ayudan a mí, totalmente para protegerlos a ellos, proteger los clientes. En ese momento también, que de hecho sea de paso, yo estaba funcionando. Pasé funcionando en ese momento. Entonces, tomé la decisión también de meterme totalmente. Yo tengo, yo soy doctora en psicología clínica, cierro lo que yo tengo y me quedo yo directamente también trabajando el hotel. ¿Verdad? Porque lo que se estaba viviendo era de susto, era de pánico, era de miedo, todo lo que se escuchaba, todo lo que se decía. Pero había que salir adelante. ¿Por qué había que salir adelante? Porque los impuestos nunca los dejaron de cobrar. Había que pagar patentes, había que pagar impuestos, había que pagar todo. Nunca se dejó de cobrar. lo que hubo fueron excepciones y las excepciones eran que a final de año en diciembre usted tenía que pagar impuestos, patentes y todo a nosotros nunca se nos consideró en nada yo soy un hotel pequeño, no soy tan grande cuento con ocho habitaciones, no soy tan grande sin en cambio la preocupación también el estrés de uno como dueño también entraba a los empleados y entraba ahora todo lo que hay que pagar que de hecho sea de paso se lo cobran o lo multan o todo lo que vino porque el gobierno dijo en su momento lo que era digamos las cámaras bajando la información de cómo hacer los cierres técnicos y usted hacía los cierres técnicos que era una papelería terrible al final era otra cosa y al final decían otra cosa y al final decían otra cosa y era terrible la situación porque sea como sea uno tiene un negocio gracias a Dios yo no tengo deudas pero imagínense que yo hubiera tenido deudas en ese momento cómo hubiera hecho para hacerle frente los bancos comenzaron a ingeniar en ese momento un montón implementar un montón de cosas que al final las cuotas si hacía un préstamo las cuotas se las pasaban al final y eso era terrible cuando yo me puse a estudiar todo eso dije no esto no sirve, no me funciona porque hay que pagar más al final sigue en cambio a mí hubo un banco que me apoyó montones en toda la pandemia el BAC San José me apoyó en conferencias me apoyó cómo hacer caja chica me apoyó cómo hacer los pagos y si yo no podía me decían bueno nosotros le podemos prestar para que usted pague esto y vaya haciendo los pagos así fue algo increíble yo me ajusté a todo lo que ellos me enseñaron en ese tiempo y lo implementé y me funcionó mil por mil que no necesité hacer un préstamo en ese momento pero fue muy estresante porque también venían los gastos de insumos de lo que son los para implementar protocolos carísimos carísimos el alcohol en gel que el jabón todas esas cosas que hay que comprar que todavía por lo menos en la parte personal yo lo mantengo militarmente hablando de las elecciones le voy a ser franca solo dos candidatos visitaron a Cruz hasta donde yo tengo conocimiento lo que yo le diría a los 29 candidatos que hay 28 y al que vaya a quedar próximo presidente de Costa Rica es que ponga ojos en la Cruz que vuelva a ver para la Cruz la Cruz ha sido un lugar en muchos años olvidado todo lo que se ve hoy en día en la Cruz ha sido un esfuerzo donde se juntan las cámaras se junta el comercio se junta todo y se comienza a trabajar para poder salir de la pandemia con las cámaras y como comercio nosotros nos juntamos y comenzamos a ver cómo salíamos yo le digo al próximo presidente de Costa Rica que vuelva a ver a la Cruz porque en la Cruz hay gente humilde en la Cruz hay gente que necesita somos un cantón fronterizo donde por aquí pasan las mayores migraciones que pasan por Costa Rica vienen a dar a la Cruz y aquí cogen para Nicaragua entonces tenemos un nivel de pobreza muy alto la gente es agricultura trabajan en agricultura otros tenemos hoteles otros tienen restaurantes y no solo los hoteles categoría 5 que le están dando mucho auge en este tiempo y yo estoy de acuerdo porque es mano de obra de trabajo pero donde quedamos las pequeñas empresas las pymes las chiquititas como yo que tienen que volver a vernos o sea, en pandemia los restaurantes de la Cruz cerraron cerraron un montón de restaurantes y se fueron a trabajar a la casa a ver cómo vendían cómo hacían para salir adelante y muchas mujeres sacaron sus hijos sacaron su hogar de esa manera entonces ya es hora que un presidente vuelva a ver porque hoy en día la mayoría de candidatos hablan que la parte económica hablan de un montón de cosas que de ese montón de cosas muy pocas pueden cumplir hay mucho problema social hay drogadicción no estamos anuentes al sicariato y a muchas cosas entonces yo le diría parques industriales para los lugares como la Cruz que dicho sea de paso a nivel del país hay muchos cantones como nosotros en estas condiciones y hay cantones más pobres que nosotros porque aquí nos hemos fajado con las cámaras nos hemos unido las cámaras nos hemos el comercio se ha unido se ha puesto a trabajar hemos hecho de todo para poder salir adelante le voy a decir un canal seco sí, se ha hablado montones yo creo que los chiles en su momento ellos la municipalidad le dio visto bueno la Cruz es 80% reserva nosotros tenemos Parque Nacional Santa Rosa pega con nosotros tenemos Reserva Nacional Junquillal tenemos Reserva Santelena todo lo que tenemos aquí al frente somos 80% y un canal seco yo no lo veo viable no lo veo viable porque ¿qué va a pasar con los parques? ¿verdad? y más ahora que Costa Rica le está dando tanto auge a la naturaleza a vender a vender naturaleza que nosotros somos un país verde realmente entonces un canal seco no es la solución para mejorar la condición de vida de un cantón yo siento que es generar empleo ¿cómo? estudiando ¿qué necesita ese cantón? para que la mayoría o una parte de la población pueda ir a trabajar porque no solo los hoteles le podemos dar abasto no solo los hoteles abajo que se construyen varios le puede dar abasto porque vienen de todo el país a trabajar y queda una gran parte de la Cruz por fuera yo creo que aquí le debe dar auge que quede parques industriales traer parques industriales bajarle los impuestos aunque sea que el país va a tener menos pero va a tener una gran mano de obra que no va a andar en la calle que no va a andar drogándose va a tener jóvenes que van a tener oportunidades ¿verdad? de los padres de poder mandar a estudiar a esos jóvenes y que y va a sacar un país adelante no es solo darle auge a trenes estoy de acuerdo que el tren es progreso pero nosotros venimos de una pandemia ¿verdad? venimos de una pandemia venimos de una situación donde tenemos una gran mayoría del país sin trabajo y la Cruz no es la excepción no es la excepción no es la excepción no es la excepción no es la excepción